Hace poco se presentó en Europa el Stepway 2021, así que en este video conocerás todos los detalles de este crossover. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones para que recibas todas las novedades del mundo motor? Esta viene a ser la tercera generación del reconocido crossover, que ha logrado tener éxito no solo bajo la marca Dacia en Rumania, sino también en nuestra región, pues se ajusta perfectamente a las necesidades de los consumidores, pero más aún al estado de las pistas de Sudamérica. El Stepway 2021 renueva por completo su código de diseño, adoptando un aspecto más sofisticado gracias a los nuevos faros LED de uso diurno en forma de Y, nueva geometría de la parrilla que luce más elegante y detalles esculpidos en el paragolpes. Por el lado, los pasos de ruedas son más robustos e incorpora plásticos protectores en color negro alrededor del vehículo. Además mantiene una buena altura sobre el suelo de 17.7 cm, características que le dan un estilo más aventurero. En la retaguardia replica la misma geometría de los faros LED en forma de Y y destacan los protectores en el paragolpes. Importante mencionar que ahora el Stepway se sienta sobre una nueva plataforma CMF, por lo que crece 1 cm a lo largo y 8 cm a lo ancho, lo que se traduce en una mejor habitabilidad. El interior ya no luce tan austero como antes, pues gana en sofisticación, calidad de ensamblado y equipamiento tecnológico. El volante es completamente nuevo e incorpora comandos multifunción, un nuevo cuadro de instrumentos, más legible y en el centro del tablero una pantalla de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay. Destacan las nuevas molduras y patrones en la parte media del tablero que se complementan muy bien con las tonalidades naranjas en contraste que podemos ver en los apoyabrazos, tablero y asientos. Definitivamente mucho mejor logrado. Mecánicamente el nuevo Stepway tendrá un nuevo motor de 1 litro de 3 cilindros naturalmente aspirado de 90 caballos que puede trabajar con gasolina y GLP. Este motor va de la mano de una transmisión mecánica o automática. En el apartado de seguridad se espera como mínimo que equipe 4 airbags, frenos ABS y EBD. Una vez se confirme su producción en nuestra región conoceremos más detalles específicos de cada motor que se ofrecerá. Mientras tanto me gustaría saber ustedes qué opinan. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.